Saludos, mi nombre es Sheila Santiago y hoy les voy a estar hablando sobre la colección Chase the Rainbow. Es esta que aparece por aquí y les voy a hablar sobre cada una de las notas que tiene estas ceras de Sensi. La primera es la color anaranjada, su nombre es orange y esta es mi favorita. Su nombre lo dice todo. Les voy a decir sus notas. Las notas son mandarina, naranja y vainilla cremosa. A mí me encanta y su aroma es bastante fuerte para los que les gusta lo cítrico. La próxima va a ser la azul. Su nombre lo dice blue. Esta que está aquí ya yo probé de todas y esta que está aquí le voy a decir sus notas. Las notas de blue serían melón y almiscle. Esta cera tiene un olor como a fresco, así que si te gustan los aromas refrescantes, esta es excelente. Yo la pondría en el baño. Vamos con la otra. Y la otra es esta verde que está aquí, se llama green. Esta también está en mis favoritos como en segundo lugar. Y vamos a buscar, tengo aquí para ver las notas. Las notas es manzana verde y flor de cactus con agua de kiwi. También es muy suave pero muy rica. Seguimos con la próxima que es red. Las notas de red es sandía, cerezo y fresa. Pero a mí me huele más a fresa pura y es un olor suave. Esta sería mi tercera favorita. Y la última, pero no menos importante, sería yellow. Yellow es mega cítrica. Las notas de yellow se las voy a decir rapidito. Yellow tiene toronja y piña. A mí me, yo siento más el olor como si fuera limón, pero es toronja y piña. Y es un olor cítrico bastante fuerte también. La colección Shares de Rainbow ya está disponible en mi página web. Puedes comprar la colección completa o puedes comprar las individuales. Adicional, puedes ponerlas en el Essency Club. Si deseas saber más sobre el Essency Club, estás pendiente al canal, ya que pronto voy a hacer un videíto de cómo es el Essency Club y los beneficios que tienes de cómo es el Essency Club y los beneficios que tienes al unirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!